Aparentemente, van a trasladar a estos pacientes, según lo que nos dijeron, al hospital Papa Francisco. Era la unidad ya equipada, ya acondicionada para hacer un traslado. Estas personas, que estamos en vivo, reiteramos, en el hospital Joaquín Castellano, nuestras partes posteriores del hospital de la localidad de General Güemes. Ahí están haciendo la salida dos de los pasajeros que están internados, o que estaban, por lo menos, en este hospital. Podrán ver los que llegan con los bolsos. Son una formación que manejábamos de entrada, trabajadores golondrinas. Bueno, doctor, ¿qué nos pueden contar estos dos pasajeros? ¿A dónde van a ser trasladados? A la ciudad de Salta, ya que piden domicilio que no son de bueno. En el protocolo dice que todo paciente que no sea de bueno, tiene que ser trasladado a la ciudad de Salta, que en este momento los estamos trasladando con todos los elementos de seguridad que corresponden. ¿Por qué motivo los trajeron directamente para acá? Porque el colectivo tenía destinos final, una huaca, jujujo. Por lo tanto, no los pudimos dejar en la junta. Entonces, ¿cuál es el lugar más cercano que tienen para alimentarlos, darles agua? Hace dos días que no comían. Entonces, se los alojó, se los hidrató y se preparó todo el operativo para su traslado a la ciudad de Salta. ¿Cuándo llegaron ellos? Llegaron hoy alrededor de las 11 de la mañana. ¿Y ahora lo llevan al Papa Francisco, al Hospital del Milagro? No, a ver, aclaremos dos cosas, porque hay mucha confusión. Primero, no son positivos de nada. Perfecto. ¿Ya se descarta que tengan coronavirus? Perfecto. Yo no puedo descartar que vos no tengan coronavirus. No, pero a los pacientes se les tiene que haber hecho los estudios. No tienen síntomas. Perfecto. Al no tener síntomas, no son asintomáticos y no son sospechosos. Perfecto. Son personas que van a seguir a hacer un aislamiento sanitario, que marca el protocolo que cualquier persona que ingresa a la provincia tiene que hacer un aislamiento sanitario. Perfecto. A ver, el único inconveniente que hay acá, que dos de ellos están bajo el fiscal federal, porque no estaban en la nómina del pasajero. Perfecto. Los choferes también están detenidos, igual que los dos de Colonia Santa Rosa, porque no están en el protocolo, o sea, hicieron trampa. Bueno, no estaban dentro de la nómina de pasajeros. Y dentro del colectivo venía el dueño del colectivo, que también está ahora bajo arresto, bajo el fiscal federal. Cinco personas. Cinco personas están bajo arresto del fiscal federal. Por eso se demoró un poco, porque teníamos que pedir la autorización del fiscal federal, para poder hacer el traslado. Perfecto. Estas personas, bueno, entonces, no se confirma si van a ir a un hospital, o pueden llegar a ir a alguno de los hoteles. Va a ir a un hotel. Creo que van al Hotel Victoria. El Hotel Victoria Plaza. El Hotel Victoria.